Hay un mar entre tú y yo Miles de lenguas hablándome de amor Y ya no importa, el tiempo transcurrió No importa la distancia, no importa quién me amó Solo sé, te tengo que decir No importa la distancia, yo pertenezco a ti Te amo, te amo, no importa ya quién soy Te amo, te amo, no importa a dónde voy Te amo, te amo, me abriste el corazón Te amo, te amo, rompiste mi ilusión Tiempo habrá y yo estaré Con otra alma, otra piel Solo sé, te tengo que decir No importa la distancia, yo pertenezco a ti Te amo, te amo, no importa ya quién soy Te amo, te amo, no importa dónde voy A veces muy sola, llorando a lo lejos No me dices nada, no siento Tu amor, tu amor, solo sé Solo sé, te tengo que decir Solo sé, te tengo que decir Te amo, te amo, te amo, no importa dónde voy Te amo, te amo, me abriste el corazón Te amo, te amo, rompiste mi ilusión Te amo, te amo, rompiste mi ilusión Te amo, te amo, rompiste mi ilusión